Hola, buenas tardes como están? Hoy les traigo un video sobre un Sans poderoso, aterrador, y loco, este Sans es Dusdust Sans, este video fue pedido por Diego Brando, algo que debo decir y aclarar es que solo hablaré de subversión canónica, porque digo esto. Fácil en el fandom Dusdust es popular con el diseño que están viendo, como Dusdust Sans pero con el rostro negro, esa sería subversión fanon pero la versión canon es una más grande y de forma monstruosa como si fuera una versión de Underworld Sans y Dusdust Sans, lo digo para que no hayan confusiones, ahora si, sin más relleno empecemos, historia. Dusdust Sans es otra versión de Murder Sans, y es más poderoso que la mayoría de los Murder Sans, teniendo el doble de ex PLV de Murder Sans. Cuando Murder no pudo derrotar al humano incluso después de haber agotado toda la vida subterránea, la línea de tiempo se reinició, pero mantuvo su ex PLV debido a un problema técnico, por lo que obtuvo más ex PLV y se convirtió en un monstruo. Apariencia. Su apariencia es similar a Murder Sans pero con un aspecto más monstruoso. Dusdust Sans tiene garras en sus grandes manos, la mitad de su rostro ensombrecido y sus cuernos cubiertos con su capucha. Sus ojos también tienen tonos morados y sus zapatos se han roto, dejando al descubierto sus grandes pies. Sus mangas están arriba, revelando sus largos brazos. Personalidad. Sans carece de su personalidad en su forma monstruosa, lo que lo convierte en una bestia animal. Poderes barra habilidades. Durabilidad extrema. Sans se volvió extremadamente duradero en forma monstruosa, lo que le permitió resistir casi cualquier ataque como tanque. Haz de la boca. En lugar de usar Gaster Blaster, Sans puede liberar y disparar el rayo de energía de su boca. Huesos. Cuando Sans no usa huesos en ataques de largo alcance, puede fabricarlos y usarlos como garrotes o hachas hechas de huesos. Garas. Sans puede usar sus garras en combate. Relaciones. Phantom Papyrus. Debido a que es una bestia loca sin sentido, el Phantom Papyrus no aparece en su mente, ya que Sans ya no se preocupa por su hermano. Curiosidades. Sans puede resistir la mayoría de los ataques, solo derrumbándolo todo. Sin embargo, no puede esquivar debido a su forma monstruosa. La experiencia de Sans es el doble que la de murder. Sans el 15 de julio de 2022, Carno Power, el creador de Dusdust, entregó su propiedad a la comunidad. Lo decidió porque no tendría que lidiar con otras personas preguntándole sobre Dusdust y no quería seguir trabajando en O. Debido a que se vio eclipsado por la versión Fanon de Dusdust Sans de Teflamelor y no tiene mucha información sobre el canon, la versión canon no es muy conocida en la comunidad. Desde entonces, no mucha gente ha hablado de ello. Información extra del personaje. Autor Carno Power, anteriormente, de propiedad comunitaria, actualmente, enlaces de Viantart. Role. Asesino. Apodos. Urk. Sans. Tanque. Sans alineación. Mal caótico. Descripción física. Género. Masculino. Especie. Esqueleto. Y prácticamente su información de batalla es que cuenta con LV40 y prácticamente las estadísticas que tenga Dusdust Sans las de Dusdust será el doble a las de él, o sea que prácticamente Dusdust es el doble de fuerte que Dusdust Sans. Si les ha gustado el vídeo pueden dejarme su like y suscribirse con la campanita activada para que Youtube les avise cuando suba vídeo. Yo soy Tessam y nos vemos.